¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Erick Valderrama y hoy vamos a dar un nuevo encuentro sobre los webinars de herramientas de hacking. Antes que nada, como siempre, agradecer a Proyecto Aurora por el espacio, agradecer a cada uno de los que está presentes escuchando este nuevo webinar. Hola, brevemente me voy a presentar. Mi nombre es Erick Valderrama, tengo algunas certificaciones, he dado algunas charlas. Siempre digo que tengo que actualizar esto, pero nunca lo hago. Me pueden encontrar por Telegram, por correo electrónico o por LinkedIn también. Ando dando vueltas por ahí. Bien, hoy vamos a centrarnos, hoy vamos a analizar una herramienta que se llama Wirejack, una de mis herramientas también preferidas. Creo que Enmap y Wirejack son de las dos herramientas que todo el mundo en algún momento utilizó. No solamente si te dedicás específicamente a la ciberseguridad, dedicándote a redes, dedicándote incluso a programar. Muy probablemente en alguna ocasión tuviste algún problemita de conectividad o algún problemita de red que no terminabas de identificar qué era lo que estaba sucediendo. Y posiblemente levantaste Wirejack o recurriste a Wirejack para ver cómo le podías encontrar la vuelta. Y bien, este webinar, la idea es que juntos veamos algunas características específicas de Wirejack como para empezar a despertar un poquitito el interés sobre esta herramienta. Que hay libros, hay cursos enteros, sobre todo en la página de Wirejack tienen un montón de documentación. Se puede hacer muchísimo. Nosotros en esta media horita vamos a estar viendo algunas de las cuestiones principales, algunas de las características principales de esta herramienta. Bien, ¿cuáles son las características que destacan de Wirejack? Bien, es un analizador de protocolos de red. Eso significa que si nosotros lo montamos dentro de nuestra red, es decir, lo instalamos en nuestra computadora, vamos a poder interceptar, vamos a poder, se suele llamar, sniffear, el tráfico que está viajando entre origen y destino. Otra de las características de Wirejack es que es open source y que es multiplataforma. Por lo tanto, vamos a poder correrlo en Linux, en Windows, en Mac. E incluso, hay una alternativa para Android que se llama T-Packet, que es excelente. T-Packet, le damos start, empieza a capturar tráfico, detenemos y lo único que no está muy copado es visualizar el tráfico dentro del mobile, dentro del smartphone, porque realmente te quedas medio ciego. Lo que está más copado es exportarlo como pickup, tirarlo a Wirejack en una computadora y ahí sí analizarlo con un monitor un poquitito más grande. Bien, ¿qué vamos a poder hacer con Wirejack? Básicamente, analizar tráfico de red. Analizar tráfico entrante, analizar tráfico saliente. Brevemente, para explicar en qué consiste el tráfico de red, tenemos un origen, tenemos un destino, es decir, un emisor, tenemos un receptor, el emisor lo vamos a ver en source, esto de emisor, que es el origen, el source, vamos a poder setearlo, definirlo con el parámetro src, que es src, viene de source, ese es el origen. Después tenemos un destino caracterizado como destination, en breve vamos a entrar directamente en la herramienta y vamos a repasar esto, esto de destination, generalmente lo vamos a ver con las siglas dst. Esto de las siglas, las letras src o dst, nos van a servir en Wirejack, van a poder ir identificando y jugando con los filtros sobre emisor, sobre receptor, y profundizar, puntualizar en qué es lo que queremos visualizar de ese tráfico de red. Por otro lado vamos a poder analizar protocolos, los protocolos tenemos diferentes, esto lo podemos profundizar, por ejemplo, dentro de lo que es el modelo OSI, en las diferentes capas. Nosotros en estos ejercicios nos vamos a centrar en tráfico TCP y HTTP principalmente, pero también nos permite analizar tráfico UDP, podríamos jugar con algo de ISMP, tenemos otros protocolos como ARP y demás, que también nos va a permitir identificarlos, Wirejack, y poder jugar con esto, ¿sí? ¿A qué me refiero con jugar? Poder identificar desde dónde, en qué momento, con qué timestamp, con qué paquete, y qué información, qué tipo de información viajó en ese canal de comunicación que se establece entre emisor y receptor. Bien, vamos a meternos directamente a la herramienta, los filtros que vamos a estar, los ejercicios que vamos a estar realizando son filtros por protocolos, filtros por puertos, vamos a analizar algunas cositas de texto plano, y vamos a ver tráfico cifrado, así que vamos a hacer como el gatito y meter las manos en la herramienta. Yo tengo dos virtuales levantadas, una es un Kali Linux, por comodidad, porque ya trae todo instalado e implementado, y por otro lado estoy utilizando una virtual desarrollada por la gente de Offensive Security, que se llama Meta Explotable 2, que es un Linux, también existe Meta Explotable 3, que es un Windows, va, hay que montarlo sobre un Windows, esta solución, esta herramienta de Meta Explotable, yo ya estoy autenticado, pero es un, básicamente es un Ubuntu, con credenciales MSF Admin, tanto para el usuario como para la contraseña, se la pueden descargar, de, a ver, denme un segundito, se me fue el nombre del sitio, acá está, SoulForge, se me fue, se me ha ido completamente el nombre, se la pueden descargar de SoulForge, es una ISO, entonces se descargan la ISO, la levantan sobre una máquina virtual, y ya tienen este entorno de pruebas, este entorno ya preparado para poder jugar, y para poder atacarlo, tiene varias vulnerabilidades, y tiene varias, mis configurations, es decir, configuraciones, por default, o configuraciones erróneas, con la cual, esta herramienta, para poder practicar, y para poder realizar, diferentes tipos de ataques, está bastante, bastante buena, y por el otro lado, como mencioné, un Kali Linux, porque ya trae todo, básicamente instalado, bien, como les comentaba, a breve, hace un ratito, Wirejack es multiplataforma, con lo cual, podemos descargarlo, para Windows, para Windows de 64, o, x86, cuando habla de 32 bits, hace referencia también, a x86, podemos descargarlo, de la versión portable, la versión portable, es interesante, porque la podemos, por ejemplo, guardar en un pendrive, y no necesariamente, tenerlo instalado, dentro de nuestro sistema operativo, sino que podemos, enchufar el pendrive, y levantarlo, desde esa unidad extraíble, bien, para Mac, y para, bueno, y también podemos contar, con el código fuente, por si queremos, realizar alguna, modificación, o alguna, alguna acción adicional, bien, esa es la página de Wirejack, para poder descargar, el aplicativo, en el caso, de que estén en una terminal, de, de, por ejemplo, de Cali, y quieren, instalárselo, tienen la posibilidad, de hacer un, apt install, Wirejack, y directamente lo instalan, en este caso, como, tenemos, la, en Cali Linux, ya bien instalado, entonces, tenemos dos opciones, para inicializarlo, una, es, ir a la parte de application, y dentro de application, dentro de application, buscar, Wirejack, y si no, la otra, acá está, acá estamos, en sniffing, spoofing, tenemos Wirejack acá, le hacemos click, y levanta, y si no, la otra alternativa, desde nuestra consola de comando, directamente, escribimos, Wirejack, le damos enter, y va a levantar, el GUI, el entorno gráfico, cuando inicializa, el entorno gráfico, de Wirejack, vamos a, visualizar, las diferentes, placas de red, es decir, las diferentes interfaces, que va a poder, estar, analizando, que va a poder, estar, escuchando, para esto, es importante, siempre, contar con nuestra placa, de red, en modo promiscuo, esto significa, que la placa de red, va a estar, escuchando, todo el tráfico, entrante y saliente, porque si restringimos, nuestra configuración, de placa de red, Wirejack, no va a tener, los privilegios, para poder identificar, todo el tráfico, con respecto, a las placas, que solemos, poder visualizar, esto siempre, va a depender, de, el tipo de computadora, que tengamos, si tenemos, una computadora de escritorio, por ejemplo, la cual tiene, una placa de Ethernet, muy probablemente, tengamos, ETH0, porque ETH0, hace referencia, a Ethernet, pero, lo más probable, de todo, es que no tengamos, por ejemplo, WLAN, WLAN0, porque, porque no tenemos, interfaz de wireless, es decir, no tenemos, una interfaz de wifi, en cambio, si levanto en una laptop, en una notebook, por ejemplo, muy probablemente, tenga la interfaz, de WLAN, ¿sí? por lo tanto, no tenemos que, aprendernos de memoria, los nombrecitos, de las interfaces, sino, lo mejor de todo, es, conocer a qué, hace referencia, cada una de estas interfaces, era, independientemente, del escenario, en el que nos encontremos, poder, tener la capacidad, de identificar, qué es lo que vamos a necesitar, en ese momento, ¿sí? Bien, nosotros vamos a levantar, el TH0, esta, esta máquina virtual, de Meta Explotable, tiene levantado, un servidor Apache, y este servidor Apache, esto lo voy a sacar, este servidor Apache, tiene, algunas interfaces, web application, levantadas, que, también son para practicar, sobre todo, la parte de, web, la parte de explotación web, y en estas, que, que podemos utilizar, vamos a elegir, DBWA, ¿por qué DBWA? y, porque me gusta, ¿sí? DBWA me parece, una muy buena herramienta, para probar, diferentes técnicas, de explotación, web, les voy a mostrar, brevemente, brevemente, que venimos, bastante bien de tiempo, las credenciales, son súper seguras, son admin, y la password, es password, esas son las credenciales, por defecto, eso está, preparado así, para que uno pueda realizar, diferentes tipos de ataques, como por ejemplo, automatizar, un ataque de brute force, o un ataque de diccionario, con AIDRA, y poder, de esa manera, bypasear, la autenticación, obteniendo las credenciales, ¿no? En realidad, no estaríamos bypaseando, estaríamos forzando, la autenticación, bueno, y después tiene, algunas herramientitas, algunos, ejemplos de código, de código vulnerable, como por ejemplo, cross-site scripting, inyecciones de SQL, cross-request forgery, más brute forcing, algunas ejecuciones de comando, y algunas características más, bien, así que, este webinar, vemos dos herramientas, no una sola, está bastante, bastante copado, pueden jugar un montón, yo en los cursos, de seguridad web, que dicto, suelo mostrar esta herramienta, y solemos usar esta herramienta, y otra un poquito más avanzada, XBWA, de Extreme Vulnerability Web Application, son dos aplicativos, que están desarrollados, para ser vulnerados, y está muy, muy, muy copado, poder practicar, esto, en un entorno controlado, ¿sí? y porque es el momento, de equivocarnos acá, en los entornos controlados, después, cuando estamos, en entorno real, realizando un penetration test, no es, equivocarse y, por ejemplo, indisponibilizar servicio, así que, bien, vamos a hacer, lo siguiente, ya me estaba yendo más a DBWA, vamos a hacer lo siguiente, vamos a inicializar, la placa de ETH0, ahí me está dando, mi dirección IP, y mi MAC address, ¿sí? el numerito que vemos arriba, que dice, 192, 168, 186, 129, es mi dirección IP, y lo que vemos abajo, FA80, 2.2 puntos, y todo lo demás, no es IP versión 6, sino que es mi MAC address, ¿sí? Diferencias entre IP versión 6, y MAC address, que, en algunas ocasiones, pueden llegar a, a confundirse, a, a, mezclarse. Entonces, le hacemos doble click, para que Wireshack, empiece a capturar, acá arriba ven, que dice, capturing from ETH0, empieza a capturar, el tráfico, de red, ¿sí? En este caso, por el momento, está generando tráfico, AP, ¿sí? ¿Por qué? Porque está haciendo un broadcast, esto del broadcast, es, intentar identificar, qué cosas tiene alrededor, y para generarle algo de tráfico, vamos a ingresar, a nuestro, nuestro web server, que está montado, en esta máquina virtual, y vamos a ejecutar, una autenticación, con las credenciales, que ya sabemos, que autentica, acá no vamos a probar, en sí, la autenticación, sino que lo que vamos a comprobar, es, las vulnerabilidades, que puede llegar a tener, por ejemplo, la conexión, de tipo HTTP, ¿por qué? Porque esto no es seguro, ¿sí? Ven, que está, no tiene certificado, dejando por protocolo HTTP, con lo cual, el tráfico, viaja limpio, y vamos a poder capturar, usuario y diseñar, y, bien, entonces, ahí nos autenticamos, listo, ya esta parte no nos interesa, con el botón rojo, cuadrado, grande, que dice, top capturing packets, para frenar, la captura de tráfico, y vamos a pasar, a mencionar brevemente, qué es lo que tenemos, en cada uno de estos recuadros, el recuadro, digamos, más grande, de arriba de todo, estos los voy a ir bajando, para ir mencionándolos después, este recuadro grande, lo que vamos a visualizar, es el tráfico, que se estuvo realizando, ¿sí? Esto es, como la captura, que estaba mostrando, brevemente, en el slide, tenemos, el time, esto de time, hace referencia, a desde, o sea, el inicio de este time, es cuando, nosotros le damos start, a nuestro wire rack, ¿sí? Desde el momento, que nosotros le damos start, comienza a correr, en milisegundos, los numeritos, que tenemos acá, la primer columna, en n o de números, hace referencia, a el id, cada una de las peticiones, source, como ya mencionamos antes, es origen, destination, es destino, protocol, hace referencia, al protocolo, que se está traficando, en ese momento, length, hace referencia, a el peso, que tiene ese paquete, el peso, de ese paquete, y por último, en info, dice click, sin querer, en info, vamos a, la información adicional, data adicional, sobre, la acción, que estuvo, el paquete, que estuvo viajando, en ese, en esa petición, entonces, ahí está, ahí lo volvimos a ordenar, eso es el primer, bloque grande, el segundo bloque grande, que es, este que acabo de levantar, nos va a dar información adicional, como que, que tipo de información adicional, bien, una información un poquito más detallada, voy a ir a un paquete, un poco más copado, a ver, vamos a ir a un paquetito más, más copado, TCP, ese no quiero, este, este también, bien, qué información más copada, nos va a dar, qué interfaz, se utilizó, qué tipo de encapsulamiento, del paquete, fue utilizado, cuál fue el tiempo, que tardó, en, desde origen, hacia destino, cuál fue el puerto, de origen, qué tipo de protocolo, fue adaptado, si, esto, que dice, HTTP, doble país, punto port, igual, igual, 80, es un filtro, que ya lo vamos a ver, acá arriba, donde dice, apply a display filter, ahí, ya vamos a ver, tema de filtros, bien, nos da también configuraciones, cuál, qué tipo de configuración se utilizó, es decir, qué tipo de placa se estuvo utilizando, nos va a dar, mayor información, sobre el tipo de protocolo, dice, 4, claro, estamos viendo, entonces, estamos utilizando, IP, versión 4, fíjense, que, lo que les mencionaba antes, SRC, en esta parte, SRC, a ver, tengo el puntero, siempre quiso usar el puntero, tengo, ah, pero no me lo lleva a la virtual, tengo SRC, dos puntos, y la dirección IP del source, y después tengo DST, dos puntos, dirección de destino, ¿sí? ¿Se alcanza a ver bien? Sí, se alcanza a ver bien. Entonces, un poquito más abajo, tenemos, por ejemplo, el time to leave, el tipo de flags, que se estuvieron utilizando, acá, la tenemos en mayor detalle, cuál fue el origen, y cuál fue el destino, vamos a agrandarlo un poquitito más, para que se vea un poco mejor, entonces, un poco más abajo, tenemos, mayor información, sobre desde qué, puerto fue, enviado, y desde qué, hacia qué puerto, destino, fue, recepcionado, tengan en cuenta, siempre, que, el SRC, o sea, es decir, el puerto de origen, desde el cual sale una petición, generalmente, es, random, ¿sí? es decir, cuando A, origen, se quiere conectar a B, destino, hacia el puerto 80, por ejemplo, hacia el puerto 80, el destino, va a ser el puerto 80, pero el origen, el SRC, va a ser un puerto random, ¿sí? eso tenganlo en cuenta siempre, porque muchas veces, se suele llegar, tal vez, a confundir, en que, mi puerto de origen, va a ser el puerto 80, y mi puerto de destino, va a ser mi puerto 80, y no, no sucede de esa manera, el puerto de origen, suele ser random, y el puerto de destino, el puerto de destino, suele ser al puerto, al que quiero comunicarme, bien, después voy a tener, qué tipo de, de, de protocolo se utilizó, HTTP, se utilizó un GET, con mayor información, ¿sí? tenemos el host, el user agent, toda la parte del header, con, los referer, las cookies, la conexión, tenemos toda la data ID, del encabezado, y por último, en el último bloquecito, que lo tenemos determinado, acá abajo, en el último bloquecito, vamos a tener la representación, hexadecimal, de cada uno de, de las peticiones, ¿sí? tenemos la representación, en hexadecimal, con lo cual, podemos tener, una referencia adicional, sobre, lo que estamos viendo, en el bloque anterior, ¿sí? es decir, acá abajo, siempre va a estar, el contenido, que nosotros vayamos seleccionando, bien, entonces, vamos a jugar un poquito, con los filtros, ¿cómo estamos de tiempo? excelente, estamos de tiempo, vamos a jugar un poquitito, con los filtros, entonces, sabemos que nuestra dirección IP, es, 192, 168, 186, 129, esa es, mi dirección IP, es decir, la dirección IP, de origen, ¿sí? es la dirección IP, de origen, entonces, puedo jugar, de la siguiente manera, IP, ADDR, hace referencia a IP address, ¿sí? entonces, IP address, y voy a elegir mi IP address, con lo cual, está copado, tener, solamente filtrado, lo que esté relacionado, a mi IP address, pero sucede lo siguiente, casi todo, o la gran mayoría del tráfico, va a estar relacionado, en este caso, ¿no? con mi dirección IP, entonces, no tiene mucho sentido, filtrarlo de esta manera, sino que tal vez, es mejor filtrarlo, por ejemplo, con la dirección IP de destino, IP address, 192, 168, 186, 130, entonces, podemos visualizar, de esta manera, cada uno de los paquetitos, que fueron, intercambiados, entre, mi equipo, source, y 192, 168, 186, 130, que fue destination, ¿sí? acá podemos visualizar, en estos, 3, de acá, acá, en este, en este, y en este, podemos ver, el handshake de TCP, de una manera, sumamente precisa, ¿sí? origen, le manda el sync, de synchronization, de sincronización, destino, destino, digo, porque, acá, se intercambia, 130, es el emisor, y 129, es decir, mi computador, es el receptor, hace el sync, ACK, es decir, el synchronization, acknowledge, es decir, que entendió, la sincronización, y está disponible, para realizar la conectividad, y el tercer paso, del handshake de TCP, es donde está, mi equipo, 129, pasando nuevamente, a ser emisor, enviándole, a 130, que vuelve a ser receptor, como en la, el primer paso del handshake, diciendo, acknowledge, es decir, ok, entendido, voy a empezar a mandarte info, paso siguiente, emisor, mi computadora, hacia receptor, 130, le manda, un HTTP, ven, como cambia acá, el protocolo de TCP, TCP, HTTP, es decir, eleva, uno de los niveles, de modelo de capa, de, una de las capas, de modelo OSI, ahí está, capa de modelo OSI, ¿por qué? porque HTTP, es, está sobre, TCP, ¿sí? si no tienen, buen manejo de TCP, de IP, TCP, HTTP, les recomiendo un librito, que se llama, la biblia del TCP IP, que es un librito, de unas, 500 páginas, más o menos, ideales para leerse, un fin de semana, excelente, bien, entonces, envía el post, con la información, hacia, login, ¿sí? hacia el login, PHP, que acá es donde nosotros, pusimos las credenciales, para autenticarnos, entonces, esto es un filtro, por dirección IP, ¿sí? podemos jugar, un poquito, con las, filtros de dirección IP, por ejemplo, poniendo, dirección IP, SRC, ¿sí? con dirección SRC, lo que vamos a estar, filtrando, es, una dirección IP, como origen, entonces, sabemos, que nuestra computadora, .129, se estuvo comunicando, con, el meta explotable, que era .130, y como acabamos de ver, en el handshake de TCP, van alternándose, entre quién es origen, y quién es destino, entre quién es emisor, y quién es receptor, por lo tanto, si yo pongo, 192.168.186.129, que es mi computadora, voy a utilizarlo, siempre como emisor, pero, si le pongo, por ejemplo, 130, voy a ver, todas las comunicaciones, que realizó, en este caso, Meta Explotable, en carácter, de emisor, y podemos visualizar, el primero, de los, de los paquetitos, en el cual, se cumple, el segundo paso, del, del handshake de TCP, si, el, la sincronización entendida, el, synchronization acknowledge, bien, además de jugar con, IP, origen, o IP, DST, destination, si, ven, ahí pasamos, IP DST, pasa a ser, la dirección de destino, ¿por qué, dos iguales? Porque si pongo, un solo igual, estoy asignando, ¿sí? Como cuando programo, por ejemplo, en PHP, si pongo un igual, así, asigno, y si pongo dos iguales, estoy, perdón, si pongo un igual, estoy comparando, y si pongo doble igual, estoy asignando, ¿sí? Entonces, en este caso, para, al revés, si pongo un igual, estoy asignando, y si pongo dos iguales, sí, está bien, entonces, acá le estoy diciendo, que, la IP de destino, tiene que ser, 130, y si me fijo, en mi filtro, destination, solamente me muestra, IP 130, ¿sí? No solamente puedo jugar, con las IPs, sino que también puedo jugar, con los puertos, y con los protocolos, por ejemplo, si yo pongo, IP, y quiero jugar, con los, con los protocolos, no voy a poder usar IP, si quiero jugar, con los protocolos, voy a tener que, utilizar, ¿se me fue? voy a tener que utilizar, el comando, protocol, ¿sí? voy a poder jugar, con qué tipo de protocolo, va a estar, utilizando, también puedo jugar, por ejemplo, con los, con los, protocolos, y con los puertos, entonces, por ejemplo, si yo me voy acá, y visualizo, que el puerto, que está utilizando, es el puerto 80, puedo filtrar, la comunicación, de puerto 80, de la siguiente manera, por ejemplo, src, punto, perdón, port, y asigno, un puerto específico, ¿sí? Las, 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 las formas, de filtrar, por ejemplo, por un puerto específico, lo voy a tener, casi siempre, acá abajo, ¿sí? Protocolo, tipo de puerto, la cantidad, de filtros, que podemos llegar, a, a generar, son, montones, e incluso, podemos concatenar, diferentes tipos de filtrado, por ejemplo, estábamos hablando de, IP, destination, 130, bien, podemos concatenar, por ejemplo, con, TCP, port, ¿sí? y decir, que solamente queremos, los TCP port, 80, con lo cual, todo lo que no viaje, hacia el puerto 80, no lo vamos a tener, dentro de nuestro filtrado, ¿sí? todo lo que no viaje, hacia el puerto 80, no lo vamos a tener, dentro de nuestro filtro, de esta manera, podemos ir concatenando, no solamente filtros, por protocolo, sino también filtros, por puertos, para poder, obtener, un, una visualización, más limpia, ¿sí? bien, entonces, quiero mostrarles, donde se inicia, el TCP, que es acá, el acknowledge, y en este caso, como es tráfico limpio, o sea, tráfico, limpio, perdón, tráfico en plano, en HTTP, si nosotros le damos, follow, TCP, stream, vamos a ver, la comunicación, que se va a estar, estableciendo, con ese, con ese, con ese equipo, a ver, un segundo, IP, address, destination, 130, vamos al filtro, follow, this, TCP, stream, vamos a poder ver, el contenido, que estuvo enviándose, entre emisorio y receptor, entonces, si nos fijamos, en el paquete, podemos llegar a identificar, credenciales, ¿sí? porque, porque están viajando en texto plano, acá podemos ver, que el username, fue admin, y el password, fue, password, ¿sí? de esta manera, podemos llegar a identificar, tráfico, credenciales, dentro de un tráfico, en texto plano, ¿por qué? y porque está viajando, sobre HTTP, diferentes, por ejemplo, si yo quiero, conectarme, vía HTTPS, por ejemplo, me conecto, a google.com, y voy a levantar, wirejack, esperen que voy a conectar, nuevamente, me quiero conectar, a, a google, voy a frenar, el tráfico capturado, voy a sacar, el filtro, y voy a ver, que ahora, el protocolo, no es HTTP, sino que el protocolo, es TLS 1.2, y si voy, a follow, continuar, o sea, visualizar, el stream, de TCP, vamos a, identificar, que todo el contenido, que está viajando, o sea, todo el contenido, que podemos llegar, a profundizar, en el análisis, lo vamos a tener, de una manera, no entendible, ¿por qué? porque el tráfico, está cifrado, y al estar cifrado, no es legible, o no es entendible, para los actores, que no tienen, la autorización, y la autenticación, necesaria, para poder, visualizar el tráfico, bien, ok, hasta acá, llegamos con la parte, práctica, me gustaría saber, si tienen alguna duda, alguna consulta, ya nos pasamos, tres minutitos, bien, sepan, que ante cualquier duda, ante cualquier consulta, que les vaya surgiendo, nos pueden contactar, por el canal de Telegram, pueden dejar, sus comentarios, en el canal de YouTube, la idea, es que, se despierte, un poquitito, el interés, por las herramientas, que vamos visualizando, en este caso, fue Wildtack, la semana que viene, va a estar, Rodrigo, nuevamente, presentando, una herramienta, que es genial, que se llama, MobSF, de Mobile Security Framework, que es un framework, para análisis automatizado, de aplicaciones, tanto Android, como iOS, también, multiplataforma, e incluso, vamos a ver, que se puede ejecutar, en instancias docketizadas, así que, esténse atentos, para el martes que viene, cualquier duda, cualquier consulta, nos pinguean, y lo vamos viendo, ¿sí? Muchas gracias, que tengan buenas tardes, y nos vemos el martes que viene.